En Quisqueya De ojos azules, de ojos castaños, cinturitas muy finas y muchas más Baila conmigo, chiquilla quisqueyana, para que sepas como se goza con un boriqueño Baila conmigo, muchachita dominicana, que ahora vamos los dos a gozar Baila conmigo, chiquilla quisqueyana, para que sepas como se goza con un boriqueño Baila conmigo, muchachita dominicana, que ahora vamos los dos a gozar Y ahora con Rafa y Robles Rico que bueno pa, y que ya te invito yo, pa que no se me aguantó Y conmigo te voy a llevar, cuando yo llegue a Santo Domingo A Rafa y Robles yo voy a bailar Rico, sabroso pa, rico que bueno pa, y sueño lleva Coge Quisqueya Con el sabrosuro, retirogo Y ahora con Rafa y Robles Rico que bueno pa, y sueño lleva Quisqueya Yo te la di conmigo en Huanco Quisqueya Cuando yo llegue a Santo Domingo Quisqueya Esto te lo dedico yo Quisqueya A ti, Quisqueya Querida Quisqueya Qué bonita tú serás Quisqueya Rica, qué buena Quisqueya Quisqueya Ahí viene Quisqueya La trompeta de Brooklyn Y ahora con Rafa y Robles Rico que bueno pa, y sueño lleva Coge Quisqueya Yo te voy a llevar, a la goza y lo bailes Quisqueya Voy a aguantar para ti, mamá Quisqueya Yo te invito a Quisqueya Quisqueya Encima yo lo voy a sacar Guataquero, guataquero Quisqueya 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 Quisqueya